Buenos días, Ingeniera. Buenos días, Ingeniera. Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase. La anterior clase ya empezamos, algo vimos, ¿no? Si mal no recuerdo, digo que era la definición de estadística por diferentes autores y también vimos cómo se clasificaba la estadística. Estadística descriptiva, inferencial y de la teoría de la toma de decisión. ¿Sí? De aquí tenemos que, a partir de conceptos y definiciones, nos falta, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, Ingeniera. Sí, a partir de esto, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver algunos conceptos o definiciones relacionados con lo que vamos a ver durante todo el semestre. Por ejemplo, tenemos qué es la población. Todos ustedes conocen lo que es una población. ¿Qué entienden por población? A ver, ¿qué entienden por población? Vamos hablando. ¿Qué entienden por población? ¿Es un conjunto de personas que conforman una determinada población? A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito. Piensen un poquito antes de responder. Porque cuando me dicen que es un conjunto de personas que forman una población, al final no me está definiendo población. Le digo, ¿qué es población? ¿Ah? O sea, lo que comúnmente conocemos como población, ustedes me pueden definir, ¿no? ¿Qué es población? Sería el conjunto de personas que conforman una región, o una localidad, o un país. A ver, por favor, una sola. Murga, Rojas. ¿Qué es población? Sería el conjunto de personas que conforman una región, o una localidad, o país. Ahora aquí, Yucra, Calderón, que dice, ¿qué es población? Era casi lo mismo, pero la población está integrada por personas, humanas, quiere decir, por nosotros. El conjunto de nosotros es una población. Ya, bien. ¿Alguien más quiere contribuir a lo que es una población? Yo, ingeniera, es el conjunto de personas que tiene cierta característica. Ya, conjunto de personas que tienen, dijo algo más, pero sigue siendo personas que tienen cierta característica. ¿Alguien más quiere decir? Aquí, Rúa, de la arriba. Creo que población no es solamente a un grupo de personas, sino a un grupo de especies, que determina el hábitat de una región o un lugar, ¿no? Podemos hablar de animales como también de personas. Ah, ya, también de una especie, y bueno, la población de Montero, la población, ¿no? Sí, sí, sí. Ya puede ser, en estadística es más amplio la palabra población. Población se refiere al conjunto de personas, animales, cosas o plantas. Es un conjunto de algo que tienen cierta característica. Creo que dijo eso Vargas, ¿no? Es el conjunto de personas, animales o cosas que poseen cierta característica. Y sobre esa característica es lo que vamos a hacer un determinado estudio, sobre una o más de sus características. A ver, vamos a leer qué dice población. Es el conjunto total de individuos, objetos, elementos, que tienen las mismas características y sobre los cuales estamos interesados en obtener conclusiones. De la población nos puede interesar qué porcentaje de la población es de sexo femenino, qué porcentaje de la población está enfermo o tiene una falaga, qué porcentaje de la población tiene de gestos, qué porcentaje de la población. O sea, al decir esas características no solo me estoy refiriendo a las personas. Uno puede ser personas, otro puede ser sillas, pueden ser licuadoras, pueden ser animales, ¿no? Es el conjunto de elementos, ¿ya? Que tienen cierta característica y de los cuales estamos interesados en sacar conclusión de alguna de sus características o hacer un estudio de alguna de sus características. La población, dice, puede ser infinita y también puede ser finita. ¿Cuándo es infinita? Cuando es muy grande y no podemos contar los elementos o no podemos estudiar el número total de elementos. Y cuando la población es finita, cuando podemos enumerar, ¿sí? Y con la letra mayúscula N vamos a simbolizar el tamaño de la población. En forma paralela vamos a ver lo que es una muestra. ¿Qué es una muestra? Es lo mismo que la población porque en realidad la muestra que viene a ser, viene a ser solamente un subconjunto de la población. La muestra viene a ser un subconjunto de la población. La muestra, la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, la muestra está formada por personas, animales o cosas que... Personas, animales o cosas que tienen cierta característica, ¿verdad? Entonces, la muestra es un subconjunto de la población, ¿ya? La cual se selecciona con el propósito de tener información. ¿Ya? Y se suele tomar una muestra por las siguientes razones. O sea, es mejor trabajar con toda la población porque ahí tengo toda la información. Pero muchas veces la población tiene esta característica, la de ser infinita. La de ser una población muy grande. Y ponerme a estudiar una población muy grande me va a llevar mucho tiempo, me va a aportar mucho dinero y los resultados que voy a obtener van a tardar tiempo, ¿verdad? En tener los resultados. Y a veces queremos los resultados rápidos. Entonces, por esas razones recurrimos a una muestra. Solamente a estudiar a una parte de la población. Entonces, ¿por qué recurrimos a una muestra cuando hacer un estudio de toda una población resulta muy difícil o costoso? Cuando la población es infinita. Yo recurro a una muestra cuando los levantar datos de una población demandan demasiado tiempo. Ahora, ¿cómo debe ser una muestra? ¿Cómo debe ser el subconjunto de la población? Una muestra debe ser representativa de la población. ¿Qué quiere decir con eso? Que la muestra debe tener las características de la población. Debe ser una representación en pequeñito de la población. Ahora, ¿qué es un censo? El censo es todo un procedimiento. Es todo un procedimiento que me permite recolectar datos de cada uno de los elementos de la población. Eso es censo. Censo permite tomar datos de cada uno de los elementos de la población. Pero sin excepción de cada uno. Hacer un censo lleva mucho tiempo. Cuesta mucho dinero. Y procesar los datos también me va a demorar. ¿Qué es un muestreo? El muestreo es también todo un procedimiento. ¿Qué permite? ¿Qué cosa? Reconectar datos. Pero solamente de una parte de la población. Como es de una parte de la población, me va a hacer más económico y va a hacer más rápido los resultados que voy a obtener. Ya, eso sería todo. La diferencia entre censo y muestreo. Censo es hacer de toda la población. Ahora, aquí tengo población, aquí tengo muestra. Si de la población yo levanto datos de cada elemento de la población, el hecho de formular una encuesta, qué datos necesito, qué cosas voy a preguntar. Todo eso implica el censo. El censo implica todo un procedimiento que permite levantar datos de cada uno de los elementos de la población. Eso es censo. Eso es censo. Y qué es parámetro, qué es parámetro. Esos datos que hemos recogido de la población, en qué consiste en procesar esos datos. Proceso esos datos con el objetivo de sacar una medida descriptiva. La medida descriptiva es la que describe la característica de la población. Ese es el parámetro. Es una medida que se obtiene después de procesar los datos de la población. A esa medida descriptiva se le conoce con el nombre de parámetro. De la misma manera, sí, el proceso de levantar datos de toda una muestra, esta parte de acá, el proceso de levantar datos de toda una muestra, procesar esos datos, se llama muestreo. El resultado de procesar los datos me va a llevar un resultado, que es un estadístico. Ese estadístico o estadígrafo viene a ser, ¿qué cosa? La medida descriptiva resumida. ¿De quién? De la población o de la muestra. O sea, esta medida me describe las características de quién de los elementos solamente de la muestra. Si, después de procesar los datos, ese dato me permite describir mi muestra, entonces estoy haciendo estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar. Ahora, vamos a ver qué es una variable. ¿Qué es una variable para ustedes, por favor? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? A ver, chicos, por favor. Yo ingeniera. ¿Qué? Yo ingeniera. ¿Qué? Yo ingeniera. Ya, dígame, ¿cómo se llama? Gíralo, pues, Gíralo. ¿Quién es una variable? Una variable es un dato que tiende a cambiar con, que tiende a cambiar según nuestras especificaciones. ¿Por ejemplo? Una variable puede ser, este, de una población podemos sacar el idioma y ese idioma puede ser una variable, puede tender a cambiar. ¿Qué otra, qué otra, qué otro dato, qué otra variable podemos tener? A ver, a ver. Solo se me ocurre el idioma, ingeniera. A ver, vaya empezando. Bueno, ¿cuáles serían las variables de un estudiante? Voy a traerme ahorita. ¿Cuáles son las variables de un estudiante? La edad. La edad. No todos pueden tener la misma edad. ¿El peso? Lo que estudian también y el peso. Está bien, la edad. Esas son las características de un estudiante, ¿no? La altura y el peso. Altura, peso, sí. Lo que estudia también. Donde estudiado, está estudiando, se estudia en un colegio nacional, en un colegio particular, se estudia en provincia, se estudia en la capital, etc. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Es casado o soltero? ¿Tiene hijo o no tiene hijo? Eso es. Bien, entonces vamos a pasar. ¿Quién es la variable? Variable, ¿qué viene a ser? Variable es una característica de un elemento, persona, animal o cosa. Es una característica de un elemento, persona, animal o cosa. Y el conjunto de elementos que tiene cierta característica, ¿qué cosa es? Es la población, ¿verdad? Entonces, variable viene a ser una característica de una persona, animal o cosa. La variable puede ser variable cuantitativa, cuantitativa de contar. Y puede ser variable cualitativa de alguna característica particular que le pertenece a ella. La variable cuantitativa puede ser, a su vez, variable discreta y variable continua. Y la variable cualitativa puede ser, a su vez, una variable nominal o puede ser una variable de tipo ordinal. Ahora, ¿está claro? La variable es una característica. Puede ser cualitativa, que quiere decir un número. O la variable puede ser cuantitativa cuando es un número y cualitativa cuando es una descripción literal. Por ejemplo, dentro de variables cuantitativa sería edad, peso, estatura, temperatura, densidad, gravedad, velocidad, ¿qué número? Número de teléfono, número de registro, número de monedas que tiene el bolsillo, número de materias registradas, número de materias... Aplazadas, etcétera. Y una variable cualitativa de un estudiante podría ser, variable cualitativa, cualitativa, tipo de sangre, religión, de qué colegio proviene, si es de provincia o de capital, cualitativa, cualitativa, qué carrera está estudiando, etcétera, etcétera. Esas son las variables cualitativas. ¿Qué es una variable discreta? Es una variable cuantitativa, es un número, y la continua también es un número. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Esta variable discreta, perdón, esta variable discreta es un número y siempre va a tomar un valor entero. La discreta es una característica numérica que siempre toma un valor entero. Por ejemplo, algo que siempre toma un valor entero sería el número de monedas que tenemos en el bolsillo. Si ustedes sacan su cuenta, tienen un número entero de monedas. Nadie tiene una moneda y un cuarto, o cinco monedas y medio, nada. O tiene una entera, ¿no? Esa es. Otra variable discreta es un valor entero. Un valor entero podría ser, a ver, a ver, un valor entero. ¿La edad? No, la edad, no. Alguien tiene 15 años, 6 meses, 8 meses. La edad está dentro de lo que es el tiempo y el tiempo puede tomar cualquier... Lo que pasa a la edad, incluso la calificación, ¿sí? Ponemos en la lista un número entero, pero en realidad no es un número entero porque puede tomar cualquier valor. Depende de cuánto vale cada pregunta. ¿Bien? Entonces, discreta, discreta. El número de materias registradas es una variable discreta. Usted ha registrado cinco materias o registró siete materias. Pero no tiene cinco materias y media registradas. O tiene o no tiene, ¿verdad? Ese es discreta. El número de materias aprobadas. El número de materias aplazadas. Su número de registro. Su número de carnet de identidades. Es una variable discreta. Ahora, una variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar cualquier valor. Incluso un valor entero. Pero puede tomar cualquier valor. Ahí vendría la edad. La edad o el tiempo que tardó para realizar un examen. Puede ser cualquier tiempo. La temperatura puede tomar cualquier valor. El promedio de sus calificaciones puede tomar cualquier valor. El promedio de la velocidad también puede tomar cualquier valor. Todo promedio es una variable continua porque puede tomar cualquier valor. Luego, tenemos las variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Es la variable nominal y la variable ordinaria. La variable nominal es una variable que se describe de forma literal. Y no puede ser sujeto a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. No, no se puede ordenar. En cambio, la variable cualitativa ordinaria sí es sujeto a ordenar de menos a más. Bueno, dentro de la ordinaria tendríamos, por ejemplo, si se trata de quemaduras. Quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Si se trata de militar, sargento, capitán, no sé, pues tiene diferentes grados, ¿no ven? Si se trata de, ah, bueno, de la educación. Tiene educación primaria, secundaria, universitaria, de por grado. Tiene doctorado, no sé. Ahí tenemos diferentes grados. Estoy haciendo de menor a mayor. Otro ordinaria, aquí sería quemados, ordinaria. ¿Qué sería ordenado otro? De menor a mayor. Excelente. Bueno, regular, malo. También está, de alguna manera, ordenando de menor a mayor. Bien. Esas son las variables. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro lo que es variable? Sí, ¿seguro? Bien. Entonces, les voy a presentar aquí, tengo un conjunto de variables. Por ejemplo, dentro de variables discretas, ¿qué tengo? Número de materias registradas. ¿Cuántas materias registradas tienen? Si yo les pregunto, por ejemplo, aquí. Sí, ninguno me va a decir que tienen un número de materias registradas pequeño. Uy, aquí siguen entrando. Guau, hay altísimos entrando. Bien. Bueno, materias registradas. Usted, Viracochea, ¿cuántas materias registradas tiene este semestre? Eh, por ejemplo, tres materias. ¿Tres materias? Sí, ingeniero. Tres materias. ¿Ve? El número de materias registradas es tres. Número de hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene usted, Viracochea, Mel... ¿Qué es su nombre? ¿Cuál es? Perdón. Patricia. 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 ¿Cuántos hermanos tiene usted? Cinco, ingeniero. Cinco hermanos. Número de máquinas. Bueno, número de registro. ¿Cuál es su número de registro? 21, 60, 66, 41, 7. Es un valor entero. El número de accidentes por día. Si yo le pregunto, ¿cuál va a ser el número de accidentes por día? Ayer, va a ser... ¿Cuántos accidentes me dirá? Si usted supiera, si le dan el dato del número de accidentes por día, en los accidentes van a ser 100 o 200 o 120 accidentes. Pero no va a haber 120.5 accidentes. O .6 o .7. Es un valor siempre entero. Puede que el número de accidentes sea cero. Que no haya habido accidentes el día de ayer. Digamos, en alguna fábrica. A veces llevan en registro eso, ¿no? Tantos días sin accidentes. Tantos días hasta que ocurre un accidente y otra vez empiezan de cero. Pero el número de accidentes por día siempre es un número entero. El número de clientes que esperan un consultorio también es un valor entero. El número de libros es un valor entero. El número de cajeros en un banco entero. El número de monedas en el bolsillo o donde sea que estemos viendo es un valor entero. El número de teléfonos de una persona entero. El número de invitados a una fiesta es un valor entero. Entonces, es una variable de qué tipo? Cuantitativa, porque puedo contar con un día, pero de qué tipo discreta. Porque es un valor entero. La continua es una variable cuantitativa, pero continua, porque puede tomar cualquier valor. Dentro de esto tenemos, ¿qué cosa? Dentro de esto tenemos, dentro de la continua, tenemos edad, estatura, temperatura, cualquier valor, peso, promedio de accidentes. Mira, el número de accidentes es discreta, pero el promedio de accidentes por día, si yo sumo el número de accidentes y divido entre el total de accidentes, me va a dar cuánto? Me va a dar cualquier valor. Porcentaje de sólidos disueltos. Humedad, calificación promedio, rendimiento, humedad, velocidad. Humedad dos veces, aquí habría que cambiar. A ver, aquí en vez de esta humedad, ¿qué sería? En vez de esta humedad, dos veces hay aquí humedad, una variable continua. Y una vez corrijamos, ¿qué puede ser? Vísteme. Variable continua. ¿Qué? La temperatura. Ya está la temperatura. Mire, edad. ¿Perdón? Ingresos, ingenieros. Ingresos. Ah, ya. Ingresos. Ajá. En vez de esto, vamos a poner ingresos. Lo corregiremos, ¿sí? Ingresos. Es el ingreso de una persona, ¿verdad? El ingreso de una persona. Bien. Bien. Nos va a cortar esto. Aceptar. Y aquí. Bueno. Ya. El ingreso de una persona. No. Ya. Bien. Ya está aquí el ingreso. ¿Por qué le he puesto uno aquí? Ya. Ahí. Wow. Ahí nomás. Y lo borro. Ya. Ingreso. Bien. Y siguen entrando. Chavijito, apagas la luz, ¿ya? La luz de la sala apaga. Gracias. Bien. Entonces, ya están los ingresos. Ahora, vamos a pasar a las variables cualitativas. Ahí tengo la nominal, que es una descripción literal simplemente. Y la ordinal, como su nombre indica, que está sujeto a orden. Es cualitativa, pero que puede ordenar de menos a más. Dentro de nominal está la carrera que estudia un estudiante. Puede ser petrolera, química, psicología, medicina, farmacia, etc. No puede ordenar de menor a mayor. Todas las carreras son importantes. Los colores, tipo de sangre, causa de los aplazos. Por ejemplo, es una variable nominal. ¿Cuáles son las causas de los aplazos? Pueden ser varias las causas. Por ejemplo, a ver, díganme, ¿por qué se aplazan los chicos? Causa de los aplazos. Es una variable nominal. A ver, ¿qué podemos tener en causa de los aplazos? Hola. ¿Qué más tiene en cuenta para estudiar? Que no entiende. Uno puede ser porque no entiende. No le entiende al profesor. Definitivamente dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Uno. ¿Otro? No le dedica tiempo. No le dedica tiempo. No le dedica tiempo a estudiar. No practica. Falta de práctica. ¿Qué más? La ausencia de clases. Puede ser porque se falta clase. Otro puede ser la causa de que se aplazó. Porque faltó mucho clase porque se enfermó por cuestiones de salud. Entonces es difícil recuperar también, ¿no? Y así. Puede haber muchas causas. ¿No? Bien. Puede ser el profesor también la causa. No se le entiende al profesor. No explica bien. Se falta mucho. Después quiere que los exámenes los hace difíciles. Puede ser, ¿no? Y otro también puede ser la culpa, la puede tener el estudiante. Porque en este proceso de enseñanza-aprendizaje, todos, todos participamos, ¿no? Tanto estudiantes como docentes. Y si una de las partes falla, pues eso no marcha. Se tiene que de alguna manera engranar para que eso avance. Bien. Entre las causas de los aplazos. Bueno, ya hemos dicho. Causa de los accidentes. Accidentes automovilísticos, por ejemplo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Siempre hay choques. Todos los días hay choques. ¿Por qué sobre eso hay choques? Por la imprudencia, muchas veces. Perdón, ¿puedes repetir? Una sería por la imprudencia. ¿Imprudencia? ¿Segundo? Fallas mecánicos, quizás. Fallas mecánicas también, está bien clara. ¿Qué más? Estado de debilidad. El estado de debilidad, el tomo alcohol, otra causa de un accidente, ¿puede ser? La misma avenida que tenemos al estado. ¿Cómo dice, perdón? Ah, el estado de la avenida, ¿no? A veces uno va bien y cuando un bache que algún problema, entonces hace que uno, por enviar, desviar el bache, o directamente tiene un accidente porque el bache hace que provoque el accidente, ¿no? Mal estado de la carretera. Bien, eso vendría a ser, digamos, las causas de un accidente. ¿Lugar de nacimiento? También, lugar de nacimiento. Todos me pueden decir, Palomino, ¿dónde nació usted? Palomino Ramos. En La Paz. En La Paz. ¿Clara de Los Ángeles? En Cochabamba. Cochabamba. ¿Juan Gabriel? Santa Cruz. En Santa Cruz. ¿Rúa de la Riva? Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Y quién más aquí? Bueno, participantes, ¿dónde están mis participantes? Bueno, López Apasa. Sí, que sí. En Santa Cruz. Aquí, Alexandra, Alejandra Casta. ¿Alejandra? Sí, en La Paz. Sí, en La Paz. ¿Aña Suárez, Melisa? En Santa Cruz. En Santa Cruz. Ahí está. Eso es. Todos me han dicho una descripción literal. Nadie me ha dado un número, ¿verdad? Eso es el lugar de nacimiento. El género, bueno, si es femenino, masculino. El estado civil, ¿hay alguno casado en este curso? ¿Por acá? ¿Casado, casado, casado? Sí. Sí, hay casados. Bien, entonces hay casados y hay solteros también. Actividad económica. ¿Hay alguno que trabaja acá? Alejandra. Casta, ¿trabaja o no trabaja? Sí, ingeniera. Trabaja, Alejandra. Áñez, Suárez, Melisa, ¿trabaja o no trabaja? No, ingeniera. No, ¿ves? Entonces hay gente que trabaja y otros que no trabajan. Hay algunos que trabajan solamente unas cuantas horas o trabajan media mañana, en la mañana, o de repente un par de horas, o de repente las ocho horas. Y hay gente que no trabaja. Entonces aquí está su actividad económica. Estilo de natación. Ah, sin natar. ¿Cuáles son los estilos de natación? No le sé mucho esto. Son cuatro. Libre. ¿Cuáles son los estilos de natación? 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 ¿Libre? Libre, croft. ¿Ya? No puedo decir cuál es mejor. Simplemente hay diferentes religiones. ¿De acuerdo? Bien. Eso es nominal. Y variable ordinal. Es una descripción literal, pero que puede ser sujeto a orden. Por ejemplo, el nivel de educación de la persona. Ya había dicho, podría ser nivel escolar, luego secundario, universitario, técnico, posgrado. Etcétera. Otro grado de quemadura. Quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Rendimiento académico. Bueno, excelente, malo. Ese. Lugar que ocupa. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Gravedad de un accidente. Hay accidentes mortales, cuando hay varios muertos. Graves, cuando hay muchas personas heridas. Y heridas y perdas económicas grandes también. Hay un accidente grave. Y el otro sería accidente leve, cuando la cantidad de heridos casi no hay. Hoy y las pérdidas económicas también no son muy grandes. Entonces, gravedad del accidente inmortal, grave y leve. Categoría de boxeo. No le sé mucho aquí en categoría, pero yo lo digo que es el peso pluma, peso pesado. No sé qué más. ¿Qué categorías hay? Peso ligero también. Peso ligero, depende del peso, ¿no? Entonces, nivel de enfermedad. Ah, no, niveles de enfermedad. Ah, este, por ejemplo, cuando tienen cáncer, ¿no? Este, ya está en lo último. ¿Qué dicen? ¿Cómo le llaman? ¿Tienen un nombrecito? ¿Metástasis? Terminal. Pero, no, cuando tú dices que le falta solo un mes, dos meses, está desahuciado, ¿no ven? ¿Desahuciado? Desahuciado. Entonces, niveles de enfermedad. O sea, hay niveles de, cuando le hace a uno un análisis y algo está inflamado, puede ser próstata, puede ser cualquier parte del organismo, hay lice de inflamación de primer grado, segundo grado, tercer grado. Cuando es tercer grado, después ya viene cáncer y después viene no sé qué es. Entonces, esos también son ordinales. Están ordenando de menos a más. Grado militar, también los grados. No sé cuál es el primer grado. No me animo a decir porque de repente lo digo no en orden, entonces no va a estar bien. Nivel de satisfacción. Ah, eso siempre preguntan, ¿no? Cuando uno la tiene en el banco, le hacen un servicio de mantenimiento a la movilidad o algo. O cuando le hacen el servicio de instalación de aire acondicionado, tiene su... Hay una persona encargada que le llaman y dicen, ¿cómo ha sido atendido usted? Para que uno califique bien, mal y qué sé yo. Entonces uno puede indicar. ¿Categoría de riesgo? Hay en los bancos, o los países también tienen ciertas categorías de riesgo. Hay países que son altamente riesgosos para invertir, entonces la gente no invierte y tiene un nombrecito. Categoría A, B, C, A significa una cosa. Nitidez y una fotocopia, también la fotocopia puede ser nítida, no nítida, borrosa, etc. Puede haber categorías. Entonces eso viene a ser, ¿qué cosa? Eso viene a ser las diferentes características de las variables. A ver aquí. Ahora entonces ya que tenemos, ya sabemos que son las variables, supongamos que hemos tomado esos datos de una población o de una muestra, y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que organizar esos datos. ¿Ya? Entonces organización de datos en tablas de distribución de frecuencia. Entonces, cuando nosotros tomamos datos, ya sea después de observar, haciendo una encuesta, o de reportes, o no sé, de algún lado consigo datos de las características de una población, una muestra, ¿qué debo hacer con esos datos? Debo de ordenarlos, debo de organizarlos en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces dice, una vez obtenidos los datos, se clasifica y organiza en tablas de distribución de frecuencia. De manera que, con una simple mirada, se puede identificar algunas características. Por ejemplo, identificar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor que más se repite, y ver si la distribución es simétrica o asimétrica. Si es simétrica o si es asimétrica, se debe a la izquierda, a la derecha, si la distribución es picuda, es decir, muy con tu pico, muy pronunciado o aplanado. Entonces, vamos a comenzar organizando datos de este tipo discretos. ¿Cuáles son los datos discretos? ¿Por qué se caracterizan? Que alguien me diga, acabamos de ver. ¿Cuáles son esos datos? Son aquellos que siempre toman un valor entero. Bien. Entonces dice, vamos a organizar esos datos enteros. Sea X1, X2, X3, todos los datos discretos. Que se ha preguntado a un número de, que se ha tomado de un número de elementos, o de un número de personas, ¿sí? Esos son los datos. Y sean Y1, Y2, Y3, hasta Y sub M, los diferentes valores que toma esos datos, o esa variable X, donde N es el número de observaciones que se hace, y M es el número de diferentes valores de las N observaciones. Entonces, ¿cuántos diferentes valores hay acá? Pueden haber N diferentes valores, o pueden haber menos de N. Entonces, el valor de N siempre va a ser mayor o igual a N. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cómo voy a organizar los datos discretos? En primer lugar, un dato discreto, lo voy a ordenar, es un valor entero, y lo voy a ordenar de menor a mayor. En la primera columna voy a poner los datos discretos. De menor a mayor. Digamos, si tengo 0, 1, 2, 3, así, hasta el último valor, ahí están los datos discretos. En la segunda columna va a venir la frecuencia absoluta. ¿Qué entienden por frecuencia? Ustedes. A ver, frecuencia absoluta. ¿Qué entienden por frecuencia? Algo que se repite. Es algo que se repite. Por ejemplo, nosotros nos dicen, ¿con qué frecuencia va a misa los domingos? ¿Voy todos los domingos? ¿O voy de vez en cuando? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Cada que hay un matrimonio. ¿Sí? Entonces, las frecuencias. ¿Cómo se repite? ¿Si es muy seguido o no? Entonces, aquí voy a decir, esta frecuencia absoluta es el número de veces que aparece este número, este diferente valor. ¿Cuántas veces hay este número? ¿Cuántas veces hay este otro? Y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que hay este número o menos de este número. Ah, hay tantas veces. Entonces, N2 es el número de veces que hay este número que sería N2 o menos N2 más N1. Este de aquí sería la suma de estos dos. Porque este valor que me está indicando el número de veces que hay este valor o menos de este. Por eso es la frecuencia acumulada menor o igual que. Este que simbolizo con la letra mayúscula N sub I asterisco es la frecuencia acumulada mayor o igual que. Es decir, ¿cuántas veces hay este número o más de este número? ¿Un valor mayor a este número? Ah, aquí está el total. ¿Cuántas veces hay este número o un valor mayor a este número? Va a ser la suma de todas estas frecuencias que sería N2 asterisco. Y así sucesivamente. Ahora, si estas tres primeras frecuencias, frecuencia absoluta y estas acumuladas, menor que, ni mayor que. Si todo esto divido entre N, si este divido entre N, ¿qué voy a tener? Esta primera columna, que es la frecuencia relativa. Si este divido entre N, voy a tener esta columna, que es la frecuencia relativa acumulada menor que. Y por último, si esto divido entre N, se va a convertir en H, ¿no ven? Que es la frecuencia relativa acumulada mayor que. Entonces, este de acá, hay un ratito, voy a salir, voy a, vamos a aclarar acá. Este de acá, va a ser, yo no quiero que sea, un ratito, dividir, seleccionar formato. Ya, este de acá, le voy a poner igual, no, 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 está poniendo como si fuera. Formato, nota, formato. Subíndice, no, ese no es, aceptaría. Entonces, aquí voy a poner igual, allá. Voy a cambiar acá. Ahí le vamos a poner, aquí es igual, ¿ya? Esto es igual a qué? Este primer H. Ah, este no es H mayúscula, es el H minúscula nomás este, ¿no ves? Este es H minúscula, se cambió. H minúscula, H minúscula. Ay, él dice que va. Lo de, control Z, control Z, control Z. No, no, no era así, este es H minúscula. H minúscula, así simplemente ya, este borro, ya. Y aquí voy a poner el igual. Bien. Este igual es igual a N, subir, bien. Todo sobre N. Bien, eso quiero poner. Pero todo esto no es formato, no está en subíndice. ¿Dónde pongo aquí? Creo que es. No es subíndice, está así. Ya, ahí está. Ya. Entonces, este H es igual a esta frecuencia dividida entre N. N es el número total, la sumatoria de todos estos N subí. Este de acá, aquí es igual, voy a poner. Este es igual a N mayúscula, a N I mayúscula sobre N. ¿Ya? Entonces, esto también lo vamos a hacer así. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, si esta columna divide entre N, se va a convertir en HI. Si esta columna dividido entre N, se va a convertir también en HI asterisco. ¿Sí? Esto va a ser NI. Bueno, el asterisco. Todo eso dividido entre N. Bien. Esto está como superíndice. Bueno, vamos a ver. Forma celula. No. Aquí no más. Ya. Ya. Ahí está. ¿Está claro? Está claro, está claro, chicos. Lo único que he hecho a esta presentación, le he aumentado el título de acá. Aquí es igual al HI. Es simplemente esta frecuencia dividida entre N. Y N que es el número total de datos. Si eso divide entre N, voy a tener la proporción. Si esta otra columna dividido entre N, voy a tener la proporción acumulada menor que. Si esta otra columna dividido entre N, voy a tener la proporción acumulada mayor o igual que. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Y aquí simplemente está la descripción. N sub i, frecuencia absoluta. N sub j mayúscula, es la frecuencia acumulada menor que. Esta es la frecuencia acumulada mayor que. Y estas otras son cuando dividido entre N. Esta frecuencia es relativa correspondiente a la variable y sub j. O también como, conocido como proporción de datos, que tiene la característica y sub i. Y lo puedo decir acá. Bien, esto dice que es la proporción de datos que tienen esta característica. Esta es la proporción de datos que tienen esta característica o menos de esta. Porque es menor o igual. Esto es la proporción de datos que tienen esta característica o más de esta característica. Porque es mayor o igual. Eso es lo que se tiene descrito acá. Formal literal. Bien. Por ejemplo, el MI. MI. Vamos a ir a la tabla NI. Este NI, mayúscula, es la sumatoria de las frecuencias de estos de acá. N es la sumatoria de estos. Por ejemplo, ¿cuántos hay que tienen esta característica? ¿Cuántos hay que tienen esta otra característica? A este es menor o igual. 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 Por ejemplo, esto que viene a ser es el número de elementos que tiene esta característica o menos de esto. ¿Cuántos son? Este N2 sería esto más esto. Este N sub J es el número de elementos que tienen esta característica o menos. Es decir, es esto, es la frecuencia más esto más esto. Y para atrás. En cambio, este es, ¿cuántos elementos tienen esta característica o más? Esto de aquí es igual a N. ¿Cuántos tienen esta característica o más? Entonces, esto de aquí es la sumatoria de todas estas frecuencias. Y así sucesivamente. Y ahí tenemos de la proporción. ¿Se entienden? ¿Tienen alguna pregunta? H sub I, por ejemplo, es desde el comienzo hasta I. H sub I hasta risco es desde I hasta el final. N sub I es desde el primero hasta el final porque esta es la frecuencia acumulada menor que. Esta es la frecuencia acumulada mayor que. Entonces, desde I, desde ese nivel I hasta el final. Aquí, si esto es I, es desde el comienzo hasta I. Pero si es con asterisco, va a ser desde I hasta el final. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, por favor? No, 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 no. No, no, todo bien. Bueno, ya hemos aprendido a organizar datos distintos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí hay un ejemplo propuesto. Este dice, se ha registrado el número de hermanos de un grupo de estudiantes y se pide organizar estos datos en una tabla de distribución de frecuencia. Aquí están los hermanos, algunos tienen tres, uno, tres, cuatro, y así he tomado los datos. ¿De cuántos estudiantes he tomado los datos? El número de estudiantes es treinta y ocho. ¿Por qué? Porque aquí tengo treinta y ocho datos. ¿De acuerdo? Treinta y ocho datos. En estos treinta y ocho datos, ¿cuántos diferentes valores hay? Bueno, uno de los valores es cero, va uno. Otro valor es uno, van dos. Otro valor es el dos, van tres. El tres, van cuatro. El cuatro, van cinco. El van seis, con el cinco. Y no hay seis. Entonces, solamente hay cuántos diferentes valores hay seis. ¿Cuáles son esos cero, uno, dos, tres, cuatro, y cinco? Esos son seis diferentes valores. Esos seis diferentes valores los coloco en la primera columna de menor a mayor. Y luego me pongo a calcular cuál es la frecuencia. Es decir, ¿cuántas veces hay el número cero? Y aquí contamos. Entonces, estos números, uno, dos, no hay, tres, cuatro, cinco. Entonces, aquí pongo cinco veces. ¿Cuántas veces hay el número cinco? El número cinco, ¿cuántas veces? El número uno, ¿cuántas veces? Primario, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco veces. El número dos, ¿cuántas veces? Contaré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. ¿Cuántas veces? El número tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí están los diez. ¿Cuántas veces el cuatro? Uno, dos, no hay acá. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete veces el cuatro. No es así. ¿Cuántas veces el cinco? ¿Cuántas veces el cinco? ¿Cuántas veces hay cinco? Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Solamente cuatro veces hay el cinco. Bien. La suma de todo esto, ¿cuánto debe ser? Debe ser igual a treinta y ocho. La suma de los NI debe dar aquí treinta y ocho. Me gustaría aquí aumentarle una fila, un momentito, aquí. Aquí, no sé si puedo. De repente, no sé si, a ver, hay que, a ver, de repente ya no puedo modificar, insertar, no. No, ahí no más. Bueno, aquí, es que no se puede, quisiera, digamos, hay que insertar una columna, pero no hay para insertar. No me da la opción. Bueno. Entonces, la sumatoria de todo esto, si suma, aquí debería sumar treinta y ocho. ¿Ya? Vamos nomás entonces a seguir con la exposición. Bueno, ya, bien. Indicar, ah, ya. Bueno, ya tengo la tabla. ¿Cómo calculo esto? Esta es la frecuencia acumulada menor o igual que. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos elementos tienen el valor de cero o menos de cero? Somos cinco nomás. El NI2 mayúscula. ¿Cuántos elementos tienen el valor de uno o menor que uno? De uno, cinco. Menor que uno, otro cinco. La suma de esto es diez. El otro. ¿Cuántos elementos tienen el valor de dos? O menos de dos, sería siete más cinco más cinco, son diecisiete. ¿Cuántos elementos tienen el valor de tres o menos de tres? Sería diez y este diecisiete más diez, veintisiete. Y así calculo esto. En cambio, este otro es la frecuencia acumulada mayor o igual que. ¿Cuántos tienen igual al valor de cero o más? Va a ser. ¿Cuántos son el total de datos? Son treinta y ocho. ¿Sí? ¿Cuántos tienen, son el valor de uno o más de uno? La suma de todo esto es treinta y ocho menos estos cinco que no sumo, treinta y tres. ¿Cuántos tienen la característica de y sub dos? Y igual a dos es igual a siete más diez más siete y más este serían veinticinio ocho. Y así. De esa manera también lo que se pone uno, ¿no? ¿Eh? Es como la inversa de la tabla. Es la inversa del otro. Porque aquí digo, por ejemplo, ¿cuántos tienen, cuántos elementos hay que tienen el valor de cuatro o más? ¿Cuántos tienen cuatro o más? Cuatro tienen siete. Pero más de cuatro tienen cuatro. Entonces la suma es once. ¿Sí? Siete más cuatro, once. ¿Cuántos tienen el valor de cinco? Son cuatro. O más de estos siguen siendo los cuatro. Sigue siendo. Este es de ese nivel hacia adelante sumando sus frecuencias y este de ese nivel hacia atrás. ¿De acuerdo? Ahora, si todo esto, si estas tres, esta segunda, tercera y cuarta, todo dividido entre n y n es treinta y ocho, ¿qué voy a tener? Las frecuencias relativas. Esta es frecuencias relativas. Esta es la relativa menor igual que, y esta es la relativa mayor igual que. Y eso sería todo. Bueno. Y ahora yo les voy a preguntar acá. Y voy a preguntarles así, un ratito. O sea, no les voy a preguntar exactamente esto de aquí porque ya está, sino les voy a preguntar para otros valores. Para eso voy a preguntar. Para eso voy a hacer esto, ¿ya? Insertar, ¿dónde está? Insertar formas. Ajá. Un día. Un día. A ver. Sí, colpen y nero. Sí, un día. Dígame. ¿Será que puede volver a explicarme sobre M? Ya, un ratito. Enseguida, ahorita, ya. Relleno. Este, no quiero que tenga relleno. Guau. No. Bueno. Borraré mejor eso. Ah, no tiene relleno. Y un ratito. Este. Ah, sin relleno. Aquí tiene relleno. Un ratito, ratito. Relleno. Sin relleno. Un ratito. Sin relleno. Ahí está. Está bien. Y contorno. Este sería el contorno que sea color amarillo. Eso sí. Así estaríamos. Ahorita le voy a explicar lo que me pide. Pero esto voy a. Ah, ya. Voy a pedir que me expliquen esto. Ya. Un ratito. Este. Voy a decir que me expliquen este. Uy, todo lo estoy muy bien. Guay. Contro Z. Ya. Ahora voy a pedir. Ya, esto. Ay, de nuevo. Aquí. Por esto. Quiero, no. No quiero mover. Guau. Bien. A ver aquí. Ah, eso. Quiero esto. Otra vez. Esto. Ah, no, 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 no. Guau. Contro Z. Sí. Este. Y, 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 y. No, 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 no. Guau. Contro Z. Bien. Y uno más. Y, no, no, no. Contro Z. No sé por qué se me pegó eso. No, no, no. Y, no. Ella se movió. No. Quiero uno más. Ya. Este. Bien. 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 Ya. Ahora díganme, ¿qué quería que le explique, por favor? ¿Me dicen? Sí, ¿cómo está todo el valor de M? ¿De M? ¿M? ¿Este de acá? ¿M igual a 6? Sí, sí, ya. Yo tengo aquí 38 datos que he leído, por ejemplo, el número de hermanos de 38 estudiantes. Como si les haya preguntado a 38, ¿cuántos hermanos tiene? 3, no sé, 3, 4, otros me dijeron que no tiene hermanos, así. Ahora, dentro de estos 38 datos, ¿cuántos diferentes valores hay? Eso es el 6. Por ejemplo, un valor que hay es el valor de 0, ese es 1. Otro valor es el 1. Otro valor es el 2, el 3, el 4 y el 5. 6 no hay, 7 no hay. Entonces, ¿cuántos diferentes valores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 son los diferentes valores. ¿Está claro? ¿Hola? Sí, señor. Ya, bien. Ahora continúo. Estos redonditos que acabo de hacer no coinciden con lo que está aquí. Por ejemplo, aquí pregunto a qué es igual a N3, a qué es igual a N4, mayúscula, H3, N2. No coinciden, porque me da para cualquier valor. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí coincide N3. Entonces, ¿qué es este de aquí? Este primer valor de acá. No hay un número de veces que se repite el número 2. Ya, vamos a, me van a participar cada uno de ustedes, un ratito. Ahí. Hola, Elena, ya. Aquí, van a participar cada uno de ustedes. Espérense un minutito, voy a escribir yo. Y si algo está mal, voy a corregir. Y esto lo voy a tomar como participación, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí. Estadística aplicada. Vamos a darnos una hojita. Clases 1, 2, 22. Ahí. Bueno, en organización. Sí, organización es lo primero. Aquí hay varios para organizar. Ah, tipo de. Está bien, ahí podemos hacer. Bien, aquí. Este es hoja 1. Bien. Ahí, este es, ya. Aquí. Ya, bien. Entonces, aquí voy a, aquí vamos a anotar y ustedes me van a dictar a que es igual esto. Bien. Bien, acá. Por ejemplo, esto, ¿qué es esto? No, no, ya, aquí. No, ya, aquí voy a anotar de este ejercicio. Este número 7, ¿qué es? N1, N2, H1, H2, mayúscula, mayúscula, minúscula, ¿qué es? N1, N3, N3, N3. Dígame, dígame su nombre y yo voy a anotar. Vargas, Opimi. ¿Qué cosa? ¿Perdón? Vargas, Opimi, Carlos. Vargas, ¿qué? Opimi. O, P, I, M, I. Opimi. Opimi. Opimi, con M. Opimi, ya. Vargas, Opimi, ¿qué es? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Bien. ¿Qué es este 7? ¿Cómo simbolizo el 7? N3. Ya, bien, N3, N3, es igual a 7. Ahora dígame, ¿qué significa? Que hay 7 estudiantes que tienen 2 hermanos. Hay exactamente 7 estudiantes que tienen 2 hermanos. Bien, ya, ahora 7 estudiantes que tienen 2 hermanos. Eso mismo vamos a hacer con todo lo demás. Bien. Carlos, ¿cuál es el otro valor, el otro redondito? El N2. N2. N mayúscula. A eso, tiene que decirme N2. ¿A qué es igual su valor? 10 estudiantes que tienen 1 o menos hermanos. Bien. Eso quiere decir que hay 10 estudiantes que tienen, ¿cuánto? 1, un hermano. Un hermano. O menos. O menos. Bien. Otro. El siguiente. El siguiente, ¿cuál sería? N4 mayúscula. N4 mayúscula. N4 y asterisco. Ay, mayúscula, ¿no? N4. ¿Ya? ¿Cuál es su valor del N4 mayúscula asterisco? 21. 21. Ay, ay, ay. Estoy mirando. 21. 21. Es el número de estudiantes que tienen 3 hermanos. Es el número de estudiantes con 3 hermanos. O más. O más. Ya, perfecto. Hermanos o más. Vamos al siguiente. ¿Qué sería? H3. H3. Igual, ¿qué dice? ¿Cuánto es su valor? 7 sobre 38. Sobre 38. ¿Qué es eso? En la proporción de estudiantes. En la proporción de estudiantes. Estudiantes. Que tienen 2 hermanos. Que tienen 2 hermanos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otro? Siguiente. N mayúscula. N mayúscula. ¿Qué dice N mayúscula cuánto? 10 sobre 38. Ay, bien. N mayúscula. 10 sobre 38. N mayúscula. N mayúscula cuánto? 1, 2, 3, 4. 2. 2, 6, 7. N, 2, n, 2. Ya. Este es igual a 10 sobre 38. 10 sobre 38. N mayúscula. A ver, a ver, a ver. 10 sobre 38 está bajo H. H mayúscula. No es N. No es H. Así es. H mayúscula. Oye, dígame qué es. Si está bien su interpretación, le hago un par de todos. Es la proporción de estudiantes. Es la proporción de estudiantes. Ya. Que tienen un hermano. Un hermano. O menos. O menos. Ya. ¿Cuál es el siguiente? Dígame. H. H4. Asterisco. Que. Mayúscula. H4. Asterisco. Igual. ¿Cuánto es su valor? 21 sobre 38. 21 sobre 38. Dígame. Es la proporción. Ya. Es la proporción. De estudiantes. De estudiantes. Ya. Que tienen. Que tienen. Que tienen. Que tienen. Que tienen. Que tienen tres hermanos. O más. Hermanos. O más. Perfecto. Le damos ahí. Vamos a verificar si lo que dijo su compañero es verdad. Y si es verdad, le damos sus. Puntos. Esto lo pinto de amarillo. Y eso quiere decir que ganó puntos. Aquí. Y si. Ya ganó. Ya ganó. Pero cuántos todavía no sé. Hasta ahí voy a pintarlo de amarillo. Dice el primero. Uno. Dos. Tres. 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 Es n. Tres. Minúscula. Esto me indica que la cantidad de estudiantes que tiene. Qué característica. Dos hermanos. Hay siete estudiantes que tienen dos hermanos. Perfecto. Está bien. Este otro. Diez. Diez. Es la cantidad de estudiantes que tienen un hermano o menos. Hay diez estudiantes que tienen uno o menos. También está bien. El siguiente. N1, 2, 3, 4. N4 es 21. Es el número de estudiantes que tiene. Tres hermanos. Sí, señor. Son tres hermanos o más. Sí, tres hermanos o más. Sí, señor. Es diez más siete. Diez. Siempre más cuatro son veintidós. Bien. El H3. Uno, dos, tres, siete sobre treinta y ocho. Esto es la proporción de estudiantes que tienen exactamente dos hermanos. Y el otro es la proporción de estudiantes que tienen un hermano o menos. Un hermano o menos o menos. Y el otro es la proporción de estudiantes que tienen tres hermanos. Tres, sí. Tres o más. Perfecto. Está bien. Como todo lo hizo bien, le voy a poner aquí más tres puntos. ¿Ya? Para su examen. Bien. ¿Qué hora es ahorita? Ocho y treinta y tres. Aprovecharé esto para alguien que quiera ganar puntos. Ya que tenemos este ejercicio acá. Voy a hacer así. Para ganar puntos. Aquí tenemos un ejercicio de ahí de... Este, del estudiante. Estas son sus características. ¿Quiere alguno de ustedes decirme qué tipo de característica es? Si es discreta, continua, nominal u ordinal. ¿Quién? ¿Quién? Dígame su nombre. Su nombre. ¿Ah? López Apasa, Michael. López. Apasa, Michael. A pasa, Michael. Bien. López Apasa, Michael. Edad. ¿Qué es? Es continua. Continua. Voy a poner C nomás, ¿ya? Edad, continua, ya. Así. Todo con mayúsculas. Sexo. Nominal. Ya. N. Carrera. Luego vamos a analizar. Quiero que me dijiste, no, mujer. Carrera. Nominal. ¿Qué? Nominal. Sí. ¿Semestre? Discreta. Discreta. Y ya, este, BPA, promedio ponderado, anual. Continua. Continua. ¿Registro? Discreta. Discreta. ¿Nacionalidad? Nominal. Nominal. ¿Actividad económica? ¿Actividad económica? Número de presentes. Ah, no, número de hermanos. Es, este, discreto. Eh, nacionalidad, no, actividad económica. Eh, nominal. ¿Ah? Nominal. Nominal. Eh, otro color de piel. Nominal. Nominal. Color de piel nominal. El otro color de ojos. Nominal. Estatura. Eh, este, continuo. ¿Eso? Continuo. Eh, tipo de cabello, crespo, ondulado, lacio. Nominal. Eh, nominal. Este, condición física. Habría que la condición física buena, mala, excelente, digamos. Ah, sí. Eh, sí. Eh, ¿qué es? Ordinal. Ordinal. Después, eh, carne de identidad. Eh, discreta. Discreta. Eh, religión. Es, nominal. Nominal. Eh, tipo de sangre. Nominal. Nominal. Eh, temperatura. Eh, continua. Continua. Eh, otro, estado civil. Eh, nominal. Eh, celular. Número de celular, obviamente. Discreta. O sea, no, no es su marca celular o otra cosa, es su número celular. Eh, dirección. Eh, nominal. Colegio donde estudió. Nominal. Eh, causa de los aplazos. Nominal. Eh, tipo de quemadura. Mm, ordinal. Eh, que más. Es, repito, ordinal. Y a tipo de accidente. Ah, aero terrestre, frubial. Nominal. Nominal. Eh, causa de los accidentes. Causa de los accidentes. Ahí también es nominal. Hemos descrito incluso las causas, ¿no? Mira, es que más. Nada más. Bien. ¿Alguien ha hecho alguna observación acá o todo está bien? Todo está bien, ingeniero. Todo está bien. Ahí ya. Entonces vamos a ver si se lo ganó los puntos. Edad es una variable continua. Sexo es nominal. Carrera es nominal. Semestre es discreto. Primer, segundo, tercer, semestre. ¿Cómo quiso semestre? Semestre uno, dos. Sí, sí. Uno, dos, así. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Por número. Bien, porque si no semestre primero, segundo, tercero, sería ordinal, ¿no? No sé. Bueno, semestre uno, dos, tres, así, ya. Y aquí. Promedio ponderado al estudiante, continuo, registro, discreto, nacionalidad nominal, número de hermanos, discreto, actividad económica, actividad económica. Esto no es nominal, actividad económica. Actividad. Ah, pues, ¿cómo, cómo? ¿A qué considera actividad económica? Eso también habría que explicar aquí. Depende de qué explico. Actividad económica, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Lo consideré en qué trabaja. Ah, en qué trabaja. O simplemente trabaja y no trabaja, ¿no? Entonces sería nominal, está bien. Color de piel, ojos, estatura, actividad económica. Puede ser también si tiene un ingreso o no tiene un ingreso, o tipo de ingreso, ¿no? Ah, ingreso ya era continua. Actividad económica, trabaja o no trabaja. Color de piel, color de ojos, estatura continua, peso continuo, tipo de cabello nominal, condición física ordinal. Cana de identidad, discreto, religión nominal, sangre nominal, continuo, temperatura, estado civil, nominal, celular, discreto, dirección nominal, colegio nominal, 12 rozaplazos nominal, tipo de quemadura ordinal, tipo de accidente aéreo trans nominal, caso de los accidentes nominal. Bien, entonces más tres puntos, ahí está bien, le vamos a dar a Michelle tres puntos. ¿Me va a hacer recuerdo, Michelle? Sí. Y para aumentarme en su examen. Aquí veo, Michelle. Más tres. ¿Ya? Más tres. Bien. Ya está. Entonces, esto lo dejo de grabar. Lo guarda simplemente, ¿no? Ya. Va a quedar guardado. Esta es mi hojita donde voy a hacer las prácticas. O sea, ya tengo una hojita. En esta hoja está eso. Hice este otro. No hay más acá. En la hoja dos que hay, hay para organizar los datos discretos. Eran justo este. Que era para organizar, pero ya lo hemos hecho. Así que ya no voy a organizar eso. Justo a ver. A ver. A ver. Tres, uno, tres. Eso. Eso es valor. Y aquí debíamos organizar nosotros. Ya está hecho. Ya no lo vamos a hacer eso. ¿Ya? Eso era para que lo hagamos. En la hoja tres, aquí hay otro. Esto sí para datos continuos. Ustedes han tratado de distribución. Datos continuos. Eso recién vamos a ver, así que lo dejamos. Bien. Vamos a continuar con la presentación. Esta de aquí es la presentación. Bien. Ahí. Bien. Entonces, ya hemos aprendido a organizar datos de qué tipo. Datos discretos. Ahora vamos a aprender a organizar datos continuos. Datos continuos. Dice, organización de datos continuos en tabla de distribución de frecuencia. En datos continuos, dice, los datos continuos se organizan en un intervalo de clase por las siguientes razones. Es antieconómico trabajar con muchos datos, es poco práctico. Algunos valores tienen a veces variaciones tan bajas que no se justifica tenerlos con identidades individuales. Es decir, por ejemplo, temperatura 18.1, la otra temperatura 18.2, otra temperatura 18.3. No hay mucha diferencia entre una y otra, entonces es mejor tener las temperaturas agrupadas en una clase. En una clase van a ser todas las temperaturas de 18 a 20, digamos. Ya sea 18, 19, 19.5, .2, .9, todo estaría en el grupo de 18 a 20. Eso quiere decir, algunos valores tienen a veces frecuencias tan bajas que no se justifica mantenerlos como entidades individuales. O sea, el 18.1 solo aparece una vez, el 18.2 solo aparece otra vez, el 18.9 solo aparece una vez. Entonces, tener como una identidad individual, lo único que hace es que la tabla se haga muy grande. Es por eso que los datos continuos es mejor agrupar en intervalos de clase. Entonces, para poder agrupar en intervalos de clase necesitamos saber algunos conceptos. Como, por ejemplo, ¿qué es rango? Rango. ¿Qué es rango? ¿Alguien puede leer, por favor? El recorrido de los datos se simboliza con la letra R. Con la letra R. Esa es la longitud, dice, del recorrido de los datos. Y se simboliza con la letra R. R, en otras palabras, es la amplitud, dentro del cual se encuentran todas las observaciones. El rango es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Por ejemplo, si he tomado un examen y entre el examen hay las siguientes calificaciones. La calificación más baja fue 38 y la calificación más alta fue 76. ¿Cuál es el rango? Es simplemente la diferencia entre 76, la calificación más alta, menos la nota más baja, que era 38. Dentro de ese rango están todas las demás calificaciones. ¿Está bien? Eso sería rango. Es la amplitud de la variable. ¿Qué es clase? ¿Quién lee qué es clase? ¿Por favor? ¿Se llama clase a cada uno de los grupos en que se dividen los datos o cada uno de los grupos que describen una característica? ¿El número de clases se simboliza con la letra M? ¿Ya? Bien. La clase dice, se llama clase a cada uno de los grupos en que se dividen los datos. Dicen todos los datos que tengamos, datos continuos, vamos a agrupar en pequeños grupos, donde cada grupo es una clase. Porque cada clase está reuniendo a un grupo de elementos que tienen cierta característica parecida. Por ejemplo, en la clase uno van a estar los niños más pequeñitos, los niños menores de un año. En la clase dos van a estar los niños que tienen más de un año, pero menos de dos. En la clase tres van a estar los niños que tienen más de dos, pero menos de tres. Y así voy a agruparlo en pequeños grupos donde cada grupo tiene cierta característica. Entonces, clases son los pequeños grupos, ¿sí? En que se dividen los datos. Voy a dividir en grupos. M es el número de clases. Si yo tengo mil datos, puedo agrupar esos datos en cuántas clases. Puede ser en veinte clases, puede ser en ocho clases, no sé, ¿ya? Es el número de clases. ¿Cómo simbol, cómo calculo el número de clases? No hay una regla general, pero aquí hay una sugerencia para calcular el número de clases. El número de clases puede ser igual a raíz de n. Si el n es el número de datos. Si el número de datos fuera mil, raíz de mil, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ese sería el número de clases. ¿Cuánto es la raíz de mil? ¿Pueden sacar? Treinta y uno punto seis. Ah, dice que hay que dividir en treinta y uno punto seis. Ojo, el número de clases, este número no es decimal. Treinta y uno. Simplemente los mil datos debo yo agrupar en treinta y uno grupos pequeños. Pero esto no es absoluto. Es simplemente una sugerencia. Y si yo calculara el número de clases con esta otra, uno más tres punto dos, logaritmo de mil, ¿pueden calcular cuánto me sale? ¿Cuánto sale? Diez punto seis. Ah, el otro me salió treinta y tantos. Aquí me sale el número de clases diez. Este está mejor. Los mil datos debo agrupar en diez grupos. ¿Sí? Pero igual, esto tampoco es absoluto. Simplemente es una sugerencia para que yo pueda elegir con cuál de estos determino el número de clases. Puede ser con una de esas fórmulas o también, aquí me dice diez, este me dice treinta y tantos, y yo puedo decir, bueno, voy a agrupar en doce clases. O voy a agrupar en ocho clases. La decisión al final la tomo yo. Esto es una simple sugerencia. Clase, el número de grupos en que voy a organizar los datos. Bien, ¿qué es un intervalo de clase? Dice, está formado por los valores contenidos entre los límites superior e inferior. Los intervalos de clase pueden ser intervalos de clase abiertos, pueden ser intervalos de clase cerrados, y así sucesivamente. O pueden ser intervalos de clases reales o aparentes. Bien. ¿Qué es marca de clase? Dentro de cada clase, la marca de clase, ¿qué viene a ser el valor promedio representativo de cada clase? La marca de clase es el valor promedio entre el límite inferior y el límite superior de la clase 1, por ejemplo. Para la clase 2, la marca de clase va a ser el límite inferior de la clase 2, más el límite superior de la clase 2, todo eso dividido entre 2. Entonces, el límite de la marca de clase es el valor promedio, ya de los límites de clase, exactamente un promedio. ¿Qué es amplitud de clase? La amplitud de clase va a ser la distancia que hay entre el límite superior de la clase J, menos el límite inferior de esa clase. Y con eso voy a poder saber cuál es la amplitud de cada clase. En otras palabras, ¿cuál es el rango de cada clase? Ahora, para construir una tabla de distribución de frecuencia, a datos continuos se deben seguir los siguientes pasos. Determinar el rango de la variable, determinar M, cuando yo tengo R y M, voy a determinar C sub J, como R sobre M me va a dar C sub J, que va a ser qué cosa es de la amplitud de cada clase. De preferencia, debo redondear, ahora, M es el número de clases, eso debe ser un valor entero, si sale decimal yo tengo que tomar solamente la parte entera. Y una vez tengo esto, ya puedo determinar el límite inferior y el límite superior de cada clase. ¿Bien? Entonces, aquí vienen a ser los intérvalos de cada clase, el inferior y el superior. ¿Ya? Y... Y eso sería todo, ¿no? ¿Cómo determino este inferior? Creo que eso lo tengo por acá, no lo tengo. Aquí está. El límite inferior es el valor más pequeño de los datos, es el valor del límite inferior. El límite superior de la primera clase es igual al límite inferior, o sea, este valor, más la amplitud de clase. Esto viene a ser el límite inferior para la siguiente clase, y así sucesivamente. Bien, aquí vamos a quedar, porque no me va a dar tiempo para hacer este ejercicio, y ya lo veremos la próxima clase. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Ya tienen creo que todo el material, ¿no? Gracias.